Hola, mi nombre es Javier Mariscal, soy dirigente, diseñador y amante. Lo que más me gusta de mi profesión es que me divierto mucho y me pagan poco, pero me pagan por el otro. La creatividad es algo que nacemos como respirar, caminar y todo esto, desde pequeñitos. Y es el sistema de tratar de inventar siempre algo nuevo para trabajar menos, para hacer menos esfuerzos. Y para que sorprender a los demás y divertirlo. Yo aplico mucha creatividad en mi trabajo porque si no aplicas creatividad te arruinas. Entonces tienes que estar todo el día pensando en ser muy creativo porque vienen luego los bancos y te pegan unos parros de cuidado como hacienda. Y tienes que ser muy creativo porque si no estarías ya en la cuneta o muerto o pidiendo la carita que te den de comer. Entonces ya sabes, hay que ser muy creativo en esta vida. Porque si no... ¡Gracias! 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 Gracias.